Los MOOC o cursos masivos en línea son programas abiertos en línea y completamente gratuitos. Están dirigidos a una cantidad indeterminada de personas y por lo regular, cuando un curso se abre, supera los mil participantes. Hoy hablaremos sobre este tipo de aprendizaje autodirigido en 120 segundos. Los MOOC se han convertido en una opción accesible para incrementar el proceso de aprendizaje y sobre todo incorporar en este concepto abierto a más personas para que de manera colaborativa puedan intercambiar información a través del Internet. El primer MOOC se llevó a cabo en el 2008 impartido por los profesores de la Universidad de Manitoba de Canadá, George Simmons y Stephen Downs. Proyectos como Udacity, MITx y Coursera son tan solo algunos de los ejemplos de los muchos proyectos en línea que trabajan con MOOCs en diferentes idiomas. Conoce más proyectos de aprendizaje en línea dándole clic a este video. Entonces, ¿cuáles son las características de un MOOC? Debe ser masivo, tener un alcance global, permitir un mayor acceso y sobre todo contemplar la inscripción de una gran cantidad de personas. Open, es decir, abierto. Se encuentra disponible para una inscripción totalmente gratuita en donde ustedes podrán acceder al contenido y a los materiales del curso. Online o en línea, completamente disponible en Internet y para esto se utilizan diversas plataformas como Moodle, Blackboard, entre otras. Y finalmente, es un curso estructurado con una metodología que contempla contenido en diversos formatos, videos, audio y material de referencia. ¿Qué te parece si me compartes en los comentarios a cuántos cursos online masivos te has inscrito? ¿Cuántos has logrado finalizar? ¿Y cuáles crees tú que son las razones por las cuales nos cuesta tanto el autoaprendizaje?